Wall Street cerró este martes con pérdidas y con una baja del 0,72% en el Doha Jones de industriales, el principal indicador, reaccionando negativamente a nuevas señales de incertidumbres globales originadas en la Casa Blanca. Al cierre de las operaciones, el Doha Jones, el principal indicador del mercado, retrocedió 178,88 puntos hasta 24,834,41 puntos, mientras que el selectivo S. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes firmas tecnológicas, perdió un 0,21% o 15,58 puntos, hasta 7,378,46 unidades. Por sectores, el que mayor avance tuvo fue el sector financiero, un 0,59%, mientras que el retroceso mayor fue para el energético, un 1,28%. De los 30 títulos incluidos en el Doha Jones, las subidas estuvieron lideradas por la firma de telecomunicaciones Verizon, 0,79%, el grupo bancario JP Morgan Chase, 0,77%, y American Express, 0,65%. Los retrocesos más importantes dentro de ese grupo los tuvieron Boeing, menos 2,45%, el grupo de equipos industriales Caterpillar, menos 1,71%, y la química Dow DuPont, menos 1,69%. La sesión había comenzado en terreno positivo, pero luego empezó a perder rumbo y nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, terminaron impactando negativamente en el parqué estadounidense. Entre otras cosas, Trump dijo no estar satisfecho con las conversaciones comerciales que sostuvieron la semana pasada representantes de Estados Unidos y China y que, según altos funcionarios de Washington, terminaron positivamente, no estoy satisfecho, pero tenemos un largo camino por delante, afirmó Trump en declaraciones a los periodistas al recibir en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in. Unido a ello, Trump puso en duda que su próxima cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, se vaya a celebrar en la fecha programada, el 12 de julio, ya que Washington ha impuesto, ciertas condiciones, a Pyongyang, creo que conseguiremos esas condiciones. Y, si no, no tendremos la reunión, dijo Trump. A falta de noticias económicas de importancia y como ya está cerrada la reciente ronda de resultados empresariales trimestrales, el parqué neoyorquino prestó atención a la arena política y reaccionó negativamente ante los comentarios de Trump. El efecto fue especialmente intenso en la última hora de las operaciones cuando el Nasdaq entró definitivamente en territorio negativo, después de resistir las presiones en la parte previa, y los otros dos indicadores incrementaron sus pérdidas. En otros mercados, el petróleo de Texas cerró con un ligero retroceso desde el valor alcanzado el lunes, el mayor desde noviembre de 2014, y terminó en 72 dólares con 13 centavos el barril. Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de Referencia, con vencimiento a 10 años, no tuvo cambio respecto al lunes y acabó en el 3.065%. Al cierre de Wall Street, el oro subía hasta 1.291 dólares con 20 centavos la onza y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a 1.178 dólares. Te puede interesar, Zuckerberg pide perdón en el Parlamento Europeo por filtración de datos con información de FFJM.